Esos panas coño que dices es el mío, dice No confío en ningún pana, todos estos son chotas Se viran por dinero como se viran los cueros Tú sabes que no le paro, tú sabes no estoy enero Pero fácilmente agarro, tú sabes y te mato Es que, ¿dónde están esos panas? ¿Dónde es que están los que decían que eran míos? Que nunca quise que eran, ¿de qué? Que consiguiendo esfuerzo de una vez por ese embalán Pero no le paro a nadie, tú sabes que la era más tan Es que, tú sabes, antes era el bellaco Antes era matacán, tú sabes, pero ahora coño Baja el más bellaco, no le paro a nadie Mi pano, usted da que da aco Así que afuérdese esos sobacos Compar conmigo, no, tú sabes coño, no compitan Demasiado chica, demasiado intelecto Tienes te loco, fácilmente a tu mujer le encuentro Yo le rompo el toto, la verdad que tú no tienes La mano tuya, tu toto, maldito loco Conmigo, no, no te sazones Pila de gente hablando de que de sexo y de emociones Yo lo que le estoy hablando es de canciones Y que el mundo tiene que ser mejor coño Para ser maricones Por gente con muchas de que el mundo está así Es que tú sabes tan mo' como lo ir aquí Fácilmente agarro mis panas, te mato a ti Que si de violencia es que hay que hablar Pues yo voy a hablar aquí de eso Si de eso hay que hablar Para ser mejor, mamá huevazo Pertedá palito, waro perseguida Pertedá palito, waro perseguida